¡Mijor de puta! ¡Tenéis al mundo hecho un trapo, desgraciados! ¿Quién tiene la culpa? Altos cargos gubernamentales, empresariales, cósmicos, estelares y siderales. ¡Me vais a tocar la polla! ¡Se me han ido todos los garbanzos de la olla! ¡Mira, Destroyer! ¡Y me mente impoluta! ¡Tú lo vieres! ¡Vamos a resolver todos los puzzles de la humanidad en este río bonito de la creación! ¡Vamos a quedarnos aquí solitos en el punto de singularidad de la particularidad del Señor! ¡Estamos todos de acuerdo! ¡No salvamos los nocuerdos! Teoría disoluta de una mente absoluta. ¡Vinimos a recopilar todos los días en los cuales, extasiados, nos sentimos de nada perturbados, para nada! ¡Dicotomía social del áncero acontecimiento! ¡Estar siempre en lo correcto! ¡Disolutamente se ponen en manera absoluta! ¡No difiere de mi realidad incoherente, de la materia de singularidad y particularidad con la que están realizadas todas las cosas! ¡Yo no soy de esta tierra! ¡Soy de esta tierra! ¡Esto me suena a Requiem por un sueño! ¡No, pero no es! ¡No la tengo! ¡Requiem por un sueño! ¡Drogadictos me hice de vuestro saldo un dueño! ¡Ahora sobre mis manos! ¡Pesan vuestras culpas! ¡Drogadictos insensatos para vuestro culo mis zapatos! ¡Mirad altos cargos gubernamentales, empresariales cómicos y siderales! ¡Me vais a tocar los cojones! ¡Me sobra el verso raudual! ¡Aunque esté cansado siempre soy el mejor soldado! ¡Habla duriadiza asociada! ¡Como decían aquellos de un ser perturbado y me voy por el camino largo! ¡Un ser alado, extasiado me siento por todo lo que digo y por dentro pienso! ¡Nada queda ya de la oscura espera triste noche de la ignorancia! ¡Donde altos mandatarios nos miraron con demasiada arrogancia! ¡Cabillo de mi imaginería la quería! ¡Gana bella toda la noche y el día en un orgasmo eterno de paz y sincronía! ¡Éxito gubernamental! ¡Gracias, señores! ¡El campo me atiende! ¡Los insectos! ¡Los leberatos! ¡Pa' tu culo mi zapato insensato! ¡No se te ocurra ir con esta guisa a pasear por Segovia! ¡Yo lo digo! ¡Segovia no me agobia! ¡Su calle me acogen! ¡Yo lo digo! ¡A sus turistas les estretengo! ¡Yo lo digo! ¡A Segovia no la agobio! ¡Y yo a Segovia no me agobia! ¡Ay! ¡El barrio de la judería! ¡Una catedral católica! ¡Hay quien lo sabe! ¡Los masones me acuerdan a raudarles! ¡Si los masones, los templarios! ¡Todo están ahí metidos! ¡Hasta los musulmanes! ¡Segovia! ¡Que haremos todos! ¡Tu puta madre! Yo quiero una base lenta Un instrumental Que se adecua al ritmo de mi paso Y que por mucho que anochezca Nunca me invite a pensar Que hemos llegado al ocaso Yo quiero a una mujer que me abrace hasta el último día Que me dé su mano Todo podía pasar No era porque estuviésemos bien Ni porque estábamos mal Era simplemente Porque había que hacer algo Y porque yo lo valgo En algún momento del altercado Quise presentarme Entre todos ustedes Como el mejor soldado Yo lo sé Nunca lo fui ¿Pero quién es el mejor soldado? ¿Acaso hay alguno? ¿Acaso hay alguno que no se le puedan tapar borrones Del historial, del expediente De su espiritualidad? ¿Por ninguno de los lados? ¿Acaso hay algún humano libre de pecado? Yo... Ojo Si hay alguno soy yo, ¿eh? ¿Vale? Yo eso lo tengo claro ¿Si? Respecto... A si era cierto O no A lo que yo decía Tu puta madre Tu puta madre Bueno señores Sinceramente Creo Que mi voz está de más No mi voz La música Esta cuesta De este camino que he cogido hoy Cuesta mucho Lo contrario Al sentimiento del amor Lejor de lo que puedan pensar muchos No es el odio No, es el miedo Lo contrario de amor es miedo Métanselo en su cabeza Insisten Insistan en su vida No puede haber miedo Ni temor Insistan en su vida Imprágenlas de amor Llenen a su vida Llenen a su vida de amor Y en su vida no habrá ni número Insistan en su vida Erradiquen el miedo Y el temor Y hasta el terror Porque donde hay amor Porque donde hay amor no cabe ningún miedo Insistan Y persistan Votando al amor Vale Yo no puedo decirles más Porque yo ya he llegado Ya he llegado a la undécima dimensión Quien lo sabe Nadie nunca Se ha sentido tan dichoso como yo ¿Vale? Pero estoy jodido Hijo de puta Hija de puta Porque tú que me ves ahí al otro de la pantalla No te sientes repulsivamente Agradecido por todo lo que te rodea Como me siento yo Insultantemente Agradecido Lleno de gratitud Imbécil Estoy mal porque tú no lo sientes ¿Vale? Y depende de ti Como depende de mí Estar insultantemente agradecido Por todo lo que te rodea Ser feliz no es ser feliz Es una decisión personal Que se toma tal que hoy Y que da sus frutos a la vuelta de un tiempo Pero hay que empezar Por sentir gratitud Por todo lo que te rodea Sea lo que sea Acontecimiento Lance Suceso O tormento Siente gratitud Hermano Te vendrá bien Caballito Hola Majete Que finca más pequeña Os tienen cuidado Os tienen cuidado Hola caballito Hola hola ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien por aquí? Os van a cruzar Hola caballito ¿Qué tal estás? Bien Que la jaula es pequeña Si te veo No hay No que hay pinchos Que hay un alambre de espino ahí No te pinches No Baja la nariz Baja la nariz Que hay pinchos Caballito Si Luego te veo otro día Te traigo una zanahoria Prometido Si Si estás te la traigo Cuando venga Venga Que tú eres muy grande Caballito Gracias Te toca un poco ¿Vale?